Yo me caí igual que tú y me levanté Poquito a poco todo ese mal lo superé En un día no se quiere, tampoco él no se olvida Como quiera hay que vivir la vida Así que dale movimiento y bailame Vamos amanecernos bailando Bailame amigo Bailame, que la pena se olvida bailando Bailame, que el pasado ya se va Y contigo solo quiero yo bailarle reggaetón Bailemos reggaetón del ajo al ajo, del ajo al ajo Bailemos reggaetón del ajo al ajo, del ajo al ajo Bailemos reggaetón del ajo al ajo, del ajo al ajo Bailemos reggaetón del ajo al ajo, del ajo al ajo Bailemos reggaetón del ajo al ajo Reseteo lo que mandes, perreo Hay fiesta, hay rumba Estamos en el guayeteo, llama, suéltate veo Hay fiesta, hay rumba, hay fiesta, hay rumba Llamando a 11, no prendíme el fuego Hay fiesta, hay rumba, hay fiesta, hay rumba Así que dale movimiento y báilame Vamos a amanecerlo bailando Báilame, que la pena se olvida bailando Báilame, que el pasado ya se va Y contigo solo quiero yo bailarle reggaeton Báilemos reggaeton de lao a lao, de lao a lao Báilemos reggaeton de lao a lao, de lao a lao Báilemos reggaeton Resetea tu reloj, resetealo Cada segundo que respire, disfrútalo Dale onda que te atrasa Te tiramos en lo quecho porque estamos en la casa Hay fiesta, hay rumba Te llevo el reseteo, lo que mandes, perreo Hay fiesta, hay rumba Estamos en el guayeteo, llama, suéltate veo Hay fiesta, hay rumba, hay fiesta, hay rumba Llamando a 11, no prendíme el fuego Hay fiesta, hay rumba, hay fiesta, hay rumba Lo que nace pa' hoy no se deja pa' duero Yo me caí igual que tú y me levanté Sigo de pie Poquito a poco todo ese mal lo superé Hoy en un día no se quiere Tampoco él no se olvida Como quiera hay que vivir la vida Así que dale movimiento y... Báilame, vamos a amanecerlo bailando Báilame, que la pena se olvida bailando Báilame, el pasado ya se va Y contigo solo quiero yo bailar el reggaeton De lao, de lao, de lao, de lao, a lao Bailemos reggaeton De lao, de lao, de lao, a lao Bailemos reggaeton Dale mambo Rumba Dale mambo Atacaluri Sigitari yang kia Sigit, sigitari yang kia Rumba Rumba